Un asco el comportamiento de todas estas, que para mí y es mi punto de vista, son tremendas vivazas. Pero como les dije, esa historia no va a quedar así. Quiero decirles algo. Ustedes saben que nosotros, evidentemente, buscamos siempre ambas partes. La productora periodística del programa, Mirta Tanacio, fue a buscar a Yulisa. Ustedes ya la escucharon. Pero se encontró con Carmen, la mamá de Yulisa, y también logró conversar con la hermana. Estas dos que hablan, pero de una manera realmente repugnante. Ellas, pues, que parecen doctoras, no sé, parecen psicólogas, ellas aseguran que no, que todo es mentira. Que Luis Alfredo sí está bien, que no tiene ningún problema, y aseguran incluso que el niño se parece bastante a él. Y que el examen de ADN también es mentira. Todo es mentira para estas mujeres. Escuchen ustedes. Él ha tenido una moría con mi hija. De ese morillo salió mi nieto. Él estuvo muy bien hasta, hasta podría decirte, pues, que mi nieto tenía nueve meses. Él se le jodó totalmente de mi nieto. No le cumplía, este... Y prefería pagar, o sea, prefería irse con personas a darles, este... Inclusive, una de ellas de mis amigos. Compraba al hijo de ella. Se iba a las tiendas a traer bolsones de cosas. Mi hija... A los nueve meses, mi hija le entabla una demanda, de la cual todos se burlaron. Estuvo mandándole cuando le daba la gana de depositar a 300 por... Al ser, al ser, al ser, al ser, al ser. Pero muy poco le, muy poco le dio a mi nieto. ¿Por qué tiene que estar pagando de vengado? Porque le daba. ¿Usted lo ha conocido, el señor lo ha tratado? Por supuesto, sí, él ha sido amigo desde el barrio. Y de mi sobrina. La señora lo que dice es que su hijo tiene problemas de retardo. La señora ahorita va a tener problemas de todo. Por gusto, le han llamado a ustedes, porque ellos han hecho un ADN falso. Y todo eso está en manos de la justicia, por si acaso. Él, señorita, vino un día y con engaño se llevó al bebé. El bebé quiere a su papá, señorita. A pesar de todo, lo quiere. Y ese niño es igualito a esa señora. Esa señora tiene su edad. Si le ponen peluca a mi nieto, es igualito a él. Y su papá lo sabe, señorita. Su papá lo sabe. Su papá lo sabe. Venía acá, le tomaba fotos en la basura, inclusive con los hijos de mi hija. Que vino una abogada, supuestamente, que era la abogada. Y después le dice a mi hija, antes de ayer, que era la esposa del abogado. ¿Qué es eso, señorita? ¿Qué cosas están haciendo? A él lo han agarrado. ¿Han estado preso? No, 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 no llegó a estar preso porque mi hija quedó en un arreglo porque también nosotros tenemos pena. Se le dijo a la señora, no vengan a molestar a mi nieto. Que no nos vengan a molestar. Si la señora vuelve ahí, dígale a la señora que no vuelva a molestar a mi nieto. Mi nieto hace muchos años no necesita nada de él. Desde un principio se le dijo, cumple con ir y pagar el dinero que es el desvengado, que es la ley que te puso. Lo chapano y pagó el primer desvengado. Dos desvengados está teniendo. Sí. Pagó el primero. Que está pagando la mamá, porque tengo entendido que él por sus problemas psicológicos no puede trabajar. Señorita, mentira, señorita. Mentira, señorita. Esa es mentira. Esa es mentira. Esa es una gran mentira. Porque yo he ido a su propio trabajo de, no a rogarle, porque yo no tengo que rogarle, a decirle que ese niño necesita que lo ayuden. No le da colegio. Muchos años. Esa persona que está con mi hija, esa es la ayuda. Él tiene que pagar. Lo único que le ha dicho el abogado es que pague el desvengado y eso ya no va a seguir corriendo. Eso que le han dicho a él, se lo dijeron de la boca de él hace cinco años. ¿Cómo así? Dice él que un amigo le dijo hace cinco años que el bebé no era de él. Hace cinco años le estoy diciendo. A él lo chaparon creo que el año pasado. Mira, hace tres años. Y él dice que hace cinco años le dijeron. Me pregunto yo, en mi ignorancia, ¿por qué si a él le dijeron de que no era su hijo hace cinco años y no estaba seguro de que era su hijo? ¿Por qué cuando lo citó el juez no lo dijo? ¿Por qué esperó que sigan pasando los años sabiendo él de que igualito lo tenía que mantener? Porque si él le hubiese dicho al juez, ya no hubiese mantenido él. Como ni ira, él toma hasta la madrugada, si yo he tomado con él. Baila él todo. Él se va con una germa, se va con otra. Así que así lo ha hecho. Así lo ha hecho, así lo ha hecho estarlo mi hermana con el bebé. Prefería irse a comprarle a otro niño que no sea su hijo. No, un niño con retarra va a tener una uva, va a ir al estadio. Baila pues. ¿Cuántas veces ha venido a irse al estadio acá? Yo lo voy a buscar a otro niño porque el que usted la conociera, mi hija, podrá ser en comprensión. Es una idiota. Es un idiota. Entonces, ella le está poniendo palabras en su boca para que ella diga eso. Cuando yo le he empujado a la prima, no se me había firmado. ¿Y a ti qué te importa? No hubiese pegado. Claro, no hubiese dado de alma. Claro. Entendiendo un poco a la señora Ponte en este, ¿no? Que efectivamente no es el hijo. Venga un ADN que no es el hijo. Es injusto que mi hijo esté siendo procesado tanto tiempo por un niño que no es suyo. Ya. ¿Y por qué no lo hizo hace años? Señora, no pudo sacar el ADN hace años. No, 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 señorita. ¿Cómo que no me van a conseguir sin grata? ¿Por qué se lo llevaban? Señorita, se lo llevaban con carros. ¿Se ha quedado en la casa de ellos a dormir? Claro, pero no vas pensando todos los años, no es mi hijo, no es mi nieto, no es mi hijo, no es mi nieto. No sabes por qué están haciendo eso, porque ya están así, pues, señorita, ya. Están así ya. Va a decir que le engañó y que él es un poco retrasado. Pase, Pemana, no te pase tampoco, pues. Si no tuviera hijos grandes, yo voy... Sí, pues, pero no, pero, desgraciadamente, tenés... Mira, 13 años. Qué vergüenza. ¿Usted no puede hablar, señorito? No, sí hablo. Ya. Mañana, ¿no? Mañana. Ya, ya. A esta mujer llamada Stephanie Chicomo, esta es la que te agredió, ¿no, Rocío? Sí. A ella tendrías que ver la manera de denunciarla. Quizá el día de hoy lo podríamos hacer con el doctor Roberto Miranda por lo agresivas que son las dos. Para ellas todo es mentira. Yo aquí tengo el examen de ADN, efectivamente, el examen del 30 de octubre de este año, porque ahí recién ellos tuvieron el dinero. Ustedes saben que sacar un examen de ADN no es barato, es caro. Pero ellas hicieron el esfuerzo y pagaron el examen de ADN porque estuvieron viviendo con esta corazonada durante mucho tiempo. El laboratorio es un laboratorio conocido. Yo no puedo decir el nombre, evidentemente, pero quiero leérselos. Según el reporte recibido, aquí está, a Luis Alfredo Mena se le excluye como el padre biológico. El ADN acá está. No es el padre, pero para ellas todo es mentira. Por eso está con nosotros la psicóloga forense Silvia Rojas Regalado. Como les dije, ya tiene 30 años de experiencia, trabajó como perito, psicólogo forense, la dirección ejecutiva de criminalística de la policía. No somos especialistas nosotros, ustedes lo saben, y como queremos aquí la verdad, y queremos lo que es justo además, porque en realidad no nos interesaría beneficiar a ninguna de las dos familias. Lo que queremos es la verdad y queremos que el día de hoy se haga justicia. Por eso está con nosotros la doctora Silvia Rojas Regalado. Ella ya ha evaluado, ha conocido a Luis Alfredo. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar aquí. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora? A ver, doctora, usted ha podido escuchar lo que ella dice. Yo creo que muchas veces la ignorancia también nos lleva a decir cosas que no son ciertas. Yo quisiera saber primero cuál es el diagnóstico de Luis Alfredo, porque usted ha podido evaluarlo. Bueno, en toda la evaluación que yo le hice a Luis Alfredo encontré que él tiene las características de una persona con retraso mental leve, el cual es una persona fácilmente influenciable, manipulable y que siempre tiene que estar con el apoyo constante, el asesoramiento de una tercera persona, porque si su edad mental es de un niño de, su edad cronológica es de 38, pero de edad mental de 8 o 9 años, nada más, nunca va a llegar a tener más edad cronológica. ¿Qué más ha visto en él? Sí, que es limitado, sus funciones intelectuales, su pensamiento es concreto. Por ejemplo, él no terminó, con la justa terminó primaria, pero repitiendo muchos años. ¿Por qué? Porque él dice, no, no me entraba a la clase. Por supuesto, él no va a llegar a más. Y esto que con dificultad ha terminado la primaria. Pero también adolece de rotacismo, no pronuncia bien la R, y eso es una característica también del que tiene retraso mental. No tiene esa capacidad para hacer abstracciones, tiene un bajo discernimiento, no hace la diferencia entre las vidas cotidianas, no sabe diferenciar muy bien las cosas. Es decir, es de un pensamiento concreto, bajo un nivel de funcionamiento intelectual, inferior al promedio. Claro, es bastante, porque de 38 años, que tenga la mentalidad de un niño de 8 o 9 años, es bastante la diferencia. Físicamente puede ser alto, puede hacer todas sus cosas, pero las básicas, nada más, limitado para otras cosas intelectuales. Solamente puede, sí, jugar fútbol, hacer la limpieza, como él ha trabajado. Solamente ha tenido dos trabajos, uno que es lavando carros durante mucho tiempo, y el otro es en una empresa, pero solamente como mensajero, porque no puede llegar a hacer otro tipo de trabajo, es limitado. Cuando hemos escuchado a Luis Alfredo, cuando vino aquí, hace unos segundos, le pregunté cómo se había iniciado esta relación, si es que hubo un romance, si ellos estuvieron un tiempo juntos. Pero acá, lo que él dice es que un día se acostó con ella y que de pronto, es más, nos explica que le preguntó si estaba embarazada, que ella le dice que sí, y después, después de esta relación que ellos tienen, a los tres meses aproximadamente, ella le dice, oye, estoy esperando un hijo, y de pronto él va y firma un niño. Es que por su edad, como es un niño, en realidad en su edad mental, él puede creerle que sí es su hijo, y él es, los retrasados mentales y los que tienen las discapacidades intelectuales son muy bondadosos, muy crédulos, muy ingenuos. Entonces, fácilmente llega a creer y bueno, su hijo lo firma y bueno, ¿no? Entonces, pero no es porque él tenga esa capacidad de cuentas y si no es mío, no tiene esa suspicacia. No tiene malicia, es como un niño, claro, es como un niño, inocente, que piensa que todos son buenos. Pero puede hacer otras cosas físicas, aparentemente parece normal, porque leve, físicamente no parece. En cambio, el que tiene retraso mental moderado o grave, sí, físicamente también tiene características físicas, rasgos. Como la mirada. Ah, sí, la mirada, las sonrisas inmotivadas, etcétera. Pero en cambio, en el que padece de retraso mental, físicamente no parece. Cuando lo evaluamos recién, por su pensamiento que es concreto, su deficiencia intelectual, recién nos vamos dando cuenta que padece de ese tipo de retraso. Ustedes ya lo han conocido, ¿no? Y uno percibe algo extraño, pero sí es importante lo que está diciendo la doctora Silvia Rojas Rebalado. Ahora, hay algo que sí me llama la atención y hay muchas personas que nos están viendo en este momento. Ellas dicen, y ponen eso como argumento, que él está completamente sano, que no tiene ningún problema mental, porque él sale a tomar y porque él tiene relaciones sexuales. Es decir, como él, y ustedes escuchan, ¿no? Cuando la hermana, esta agresora, esta mujer agresiva, dice, no, pero si él es un vivo, si él sale a tomar conmigo, si ha ido a fiestas, va a jugar fútbol.